... Llegamos a la sección donde los escuchamos y precisamente miren, desde San Bernardo, Córdoba nos envían una grave denuncia, tiene que ver con un caño que no ha sido canalizado y nos cuentan se ha convertido en foco de epidemias y hasta de dengue eso es lo que ocurre en el corregimiento José Manuel de Altamira queremos presentar el problema de un caño que no está canalizado como se puede observar el canal que desemboca al caño además de no estar canalizado, el agua también está sucia y llena de basura queremos que se pongan la mano en el corazón y nos tengan en cuenta como pueden ver, aquí hay una calle que atraviesa el canal pero no existe un puente estoy viviendo en la orilla de un canal, por favor necesito que los colaboren y también a esta hora de la noche